Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café, el cuarteto bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían pirito, alola, firpo y pacho, chachitano Era el imán que atraía como el alcohol atraía los borrachos Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda La vieja calle corriente que ya no queda La vieja calle corriente que ya no queda Y ahora procederemos con la finale de Tango Milunga Música 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 Procederemos con el Tango Fals Música 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 Música